Declaro formalmente el inicio del proceso electoral local ordinario 2024 en el que habremos de elegir a la persona titular de la gubernatura del estado, diputados y diputadas locales y miembros de ayuntamientos de la entidad. Sin embargo, aún sin iniciar este proceso en Chiapas, ya dos aspirantes han sido ejecutados y dos más están desaparecidos. A Antonio Santis Gómez de Maravilla, Tenejapa, quien aspiraba a la presidencia municipal, se le dejó de ver el 27 de noviembre de 2023, así como a Irán Mérida, de frontera con Malapa, de quien no se sabe nada desde el 14 de diciembre. En tanto que a Martín Palé, de Huistán, lo asesinaron el 9 de diciembre y recientemente a David Rey González, de Suchiate, lo mataron el 5 de enero. La presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ya había declarado alerta a Chiapas de la complicada situación en 2024 para el desarrollo de los comicios a consecuencia de la inseguridad. Sí, mira, ya estamos trabajando en mesa de seguridad el tema. La última que tuvimos la semana pasada nos informaron que pues igual ese día habían habido algunos bloqueos y algunos hechos violentos que nos obligó a tener que realizar la sede de Motocimpla en carácter virtual para las personas que iban a aspirar, que aspiran a ser integrantes de los consejos digitales y municipales. Es del arranque del proceso electoral. Hizo un llamado a partidos y actores a conducirse en un marco legal y a acatar las reglas del juego. Cuando no se cumple con la ley, se genera violencia e inestabilidad y se erosionan los comicios y lo más grave, pérdidas humanas, consecuencias que debemos erradicar. Esas actitudes de intolerancia y de falta de respeto a las reglas transgreden la convivencia social en general. También genera una afectación directa a las democracias y es por ello que hago un llamado a los partidos políticos nuevamente para que no se repitan escenarios de violencia vividos en procesos anteriores y que se conduzcan con pleno respeto a las reglas constitucionales. Gracias.